Cuando no sé dónde ir, y siento que no puedo... Damaris Guerra nos edificará con dos canciones en el Fraterlive.com Hola mis queridos amigos de la Frater, soy Damaris Guerra y va a ser un gusto estar con ustedes el 30 y 31 de enero en el Fraterlive. Entonces, conéctanse ahí y invita a sus amigos. Ahí nos vemos. Te esperamos el sábado 30 de enero a las 20 horas y el domingo 31 a las 7, 10, 12 y 18 horas. Invita a tus amigos. Fraterlive.com Desde nuestras casas y también desde la Frater.